¡Bachadera! ¡Bachadera! Pero a todo el sur, chiapanecos, oaxaqueños, yucatecos, tabasqueños, poblanos, las caltecas, chilangos, a todos que han seguido durante 35 años la vida artística de Los Caracoles, nos gustaría muchísimo que estuvieran con nosotros, también 35 discos grabados. Así es, vamos a estar ahí con ustedes, y la verdad que otra vez reitero mi invitación a todos los veracruzanos, a todos los amigos sureños, será un placer saludarlos de mano, tomarnos algunas fotos, y echar un poquito de relajo ahí con ustedes. No, pues yo desde cuando, desde que la traigo bien parada, yo también estoy así igual que tú. Bueno, déjeme decirte, hemos hecho ir solamente a Guatemala, pero nuestra música es muy escuchada en toda Centroamérica, especialmente en Argentina, hay un tema que ha sonado muchísimo por allá, que se llama Dime Cómo Te Olvido. Y este, pues aquí me acompaña Caballo Loco, Drácula, el Pingüino, el Chivo, el Gatito, el Samurái, y el Grande, el Campillo, todos los integrantes de Los Caracoles están por acá. A ver, permíteme este paso, Drácula. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Pues muy bien, la verdad, contento de estar por acá, por esas tierras maravillosas, y poder saludar a todos los amigos de allá de todo México, a todos los chilangos, a todos los norteños, a todos los sureños. Los invito a que se den cita para este gran evento, donde vamos a estar los Caracoles y Patrulla 81. No, 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 nada más del maquillaje lo tenemos para las tocadas, pero hoy como vamos a estar en Halloween, pues yo creo que lo vamos a mantener toda esta semana. Pero ahí me da miedo. Pues invito a todos los paisanos, a todos los jarrochos, tenemos ganas de, ahora sí, de recordarle a su mamá. Ya ves que, pues ves que ya tiene rato que no la ven, ¿no? Entonces los Caracoles somos especialistas para eso. Y pues a todos los, a todos los amigos yucatecos, chiapanecos, poblanos, este, chilangos. Los invitamos a que de veras se den cita, porque de veras va a estar buenísimo el show de los Caracoles. Ustedes ya lo han visto por la página de YouTube. De veras, les recomiendo que vayan. Quiero decirte que ya los Caracoles, ya dejamos las drogas, ¿eh? Sí, no, pero no sabemos dónde. Así, así que ya saben, están todos invitados. Oye, pues este, ojalá y nos puedas acompañar en el evento para que veas el show de los Caracoles. Y principalmente para poder saludarte de mano y darte las gracias personalmente. Ahora le canales, mucho gusto y muchas gracias. La mujer que se va a perder toda mi vida, Ahí me dejó en un callejón sin salida Siempre creí que me era fiel, que me querían Y ahora resulta que se ha ido la caniquilla Y ahora que ya estoy solito, ¿quién me dará de comer? ¿Quién me hará piopito y mis pantalones coser? ¿Por qué sería mi amor? ¿Cuántos años de caracol dicen? 36 años Ya desde la sombra como siempre nos cambian Ahí estamos a todos los amigos en la invitación Compare, algún nuevo material gráfico por ahí La traigo bien parada La traigo bien parada todo el tiempo ¿Qué significa? Me pregunta la raza Oye, esa rola, ¿qué onda? Nada más checa, nada más checa, nada más checa cuál es el dato ¿Cuál es el dato? Compare, como siempre, vemos que los caracoles se inclinan de cumbia Por ahí escuché un duranguense ¿Cómo andamos por ahí? Bueno, el de este Un tipo cover cumbia duranguense Sí, pero lo mero bueno de los caracoles es la cumbia La cumbia cien por ciento, ¿verdad? Cien por ciento Aquí está Caballoloco, que es el compositor de todas las acciones Bienvenido, amigo, a New Orleans Usted lo sabe Muchas gracias a Veracruz y Tabasco Un saludo, un abrazo de sus amigos los caracoles para todos los jarocos ¡Jarochos! ¡A huevo! Y para todos los tabasqueños también un abrazo Oye, compañeros, ¿esa canción te acuerdas? Esa canción de A ver si te acuerdas ¡Vámonos! ¡Jale! Mira, ponte la voz de un discurso para que luchemos Porque aquí no va a luchar Pártame la voz ¡No, amigo, amor, en mi corazón! ¡Voy a tu ser! ¡Pártame la voz de un discurso para que luchemos! Ahí está, compañeros, ¿te acuerdas de esa rola, no? Me imagino Sí, fue grabada en el... Noventa El 79 El 990, por ahí así Las obras se conocen todo Exitazo Exitazo De un servidor, la verdad Me ha ido muy bien He cobrado bastante bien con esa canción Ya veo, yo veo reliquias por ahí Sí, margarías y todo el rollo Reliquias de todos colores Así es, compañero Bueno, ya lo saben, por todos los amigos Por ahí, compadre algo nuevo ¿Cuáles son los planes de los caracoles? Gira por los Estados Unidos Pues gira por los Estados Unidos Y acabar hasta donde se pueda Porque traemos hambre Me llega, me llega Compadre ¿Cómo es el ambiente con los caracoles? Como siempre, amigos Igual El ambiente Pura vaciadera Pura vaciadera Pura vaciadera, yo sé, verán Me gusta eso Me llega Vamos a escuchar una broma De los caracoles ¿Qué te parece? Escuchamos Completa Dime ¿Cómo te olvido? No olvido con los caracoles Directamente A ver, presenten a la primo A ver, presenten a la primo A ver, presenten a unos Amigos Chavitos y chavitas Presentamos a los caracoles Con su tema Y el éxito Dime ¿Cómo te olvido? Este tema de los caracoles es el mismo para ti Gracias por estar por nosotros Puro Veracruz Y como dicen los amigos Atrás de 10 paradas Son exactamente el grupo Los caracoles Oye, comparito Por ahí, pues La rola está a la perfección Al millón Vamos a decir En esos idiomas, ¿no? Yo creo que la cumbia nunca ha pasado de moda La cumbia, la cumbia Aquí en China Comparanó Muchas razas de Honduras Guatemala, Nicaragua, El Salvador Centroamérica Por ese lado Me gustaría que ustedes los invitaran Con sus propias palabras Al cielo de la sombra Al cielo de mi buen amigo por aquí Unos 8 segundos El día de hoy Están acompañados de Patrulla 81 Ya por primera ocasión Venimos en los caracoles Desde Veracruz Especialmente Exactamente Así que suelta la invitación Los invitamos a todos los amigos Al club 8 segundos Estaremos con Patrulla 81 Amigos del movimiento duranguense Que ya hemos trabajado Allá en Veracruz Y la cumbia directamente De Veracruz Los caracoles Así es que Todos los paisas Todos los mexicanos Centroamericanos Hondureños Panameños Salvadoreños De todos colores Los esperamos Sus amigos Los caracoles Con el show Más loco Y con que la traemos Bien parada Así es que Todo el mundo invitado Para que se den cuenta Oye compadre ¿Cómo les ha resultado Ese temita allá Por México? Me imagino que bien ¿No? No hombre Es más Ya te recomienda Como remedio casero Esa canción Hay que ponerla De las 4 o 5 A la mañana Para que se levante El patrón Y A desayunar A darle Oye compadre ¿Qué te iba a decir? Canta autónoma ¿Verdad? Sí Bueno Yo también canto La Oye compadre ¿Qué le iba a decir? Todos son de Veracruz Todos los familiares Solamente el de Chiapas ¿Verdad? Solamente Pero no hable Alguien va a tocar Chivo Que oye La gente ¿Qué pasó ya con Marcos? Compadre Cuéntanos Desistió Desistió Un saludo Un saludo para toda la Gente de Chiapas Por aquí primo A todos los tabasqueños A todos los veracruzanos A todos los oaxaqueños A todos los centroamericanos Los esperamos hoy En el club 8 segundos Estaremos con Patrulla 81 Sus amigos Los caracoles No falten por favor Esto se va a poner Pero sabroso Sabroso Es garantizado Sí Yo recomiendo el show De antemano Hace tiempo Subimos allá En Tabasco Ya tiene mucho tiempo Primo del show Alguien se viste de Calavera O en ese tiempo Se viste de Calavera Ya Como decías De muertos Ya Sí me acuerdo En el estilo Los zapatos Ah Los zapatos Para morir Siguen siendo los mismos Los mismos zapatos Los mismos Me imagino que es de una De madera Por eso lo hacemos tan grande Más loca De zapatos Compadre Aquí el animador El profetista Y el buen ambiente Drácula Y de cariño Y de cariño Y de cariño Así que a todos los amigos Los invitamos al club 8 segundos Hoy vamos a estar con patrullo 81 A todos los centroamericanos A todos los chiapanecos Oaxaqueños 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 Chilangos Veracruzanos Y ya llegaron Caracones Chale Cuidado con las carajeras Hay mucha raza El DF también por cierto Aquí Ahora que la cunera también Nosotros grabamos un tema Para los chilangras Se llama Chilango Chilango Aquí mucha raza Roquera Miñero Chale Miñero Ahí estamos Bueno primo El prima del tiempo Los apremia La verdad Invitación para todo mundo Algo que le quieran Algar a toda esa raza Toda esa raza De la 105.5 FM De capitán 105.7 FM Así que suelta la sombra De ese cita ahí Por favor En el club 8 segundos Ahí los esperamos Después de 20 años Los caracoles Regresamos ahí Esperamos verlos Queremos ver las colas ahí Que nos estén esperando Este Queremos abrazar A todos Estrechar de la mano Y de este La verdad Va a ser un gusto Y un placer Poder saludar a tantos paisanos Así que Esta noche Sus amigos De los Caracoles Júramelo que no Oh Será que soy cincuentón Y el paso No le aguantaba Será que soy carcachón Que ni al empujo Le arrancaba Será que soy dormilón Y en el acto Me le quedaba Soy un triste saldición Que ya ni el hambre Le mataba ¡Frendan sus foquitos! 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 Como yo lo voy a matar Les regalo un video De los canapones Así que vamos Apláudame para que van a ver si no Así, así Así, así Así, así Así, así Vamos a hacer una vuelta Caminas para allá Brincas Y van a salir Es que no van a ser los dos Una, dos Y ya Apláudame para que van a salir Y ya Un, dos, tres, cinco ¡Vamos a correr! ¡Vamos a correr! ¡Vamos a correr! ¡Vamos a correr! ¡Ay, qué me traigo aquí en parada! ¡Para la paladita para ti! ¡Ay, qué me traigo aquí en parada! ¡Por la paladita para ti! ¡Ay, qué me traigo aquí en parada! ¡Para la paladita para ti! ¡Ay, qué me traigo aquí en parada! ¡Para la paladita para ti! ¡Con un poquito de arregla! ¡No, de losarros de hecho! ¡Ay, qué me traigo aquí en parada! ¡Que! ¡De la mierda! ¡Vamos a correr! ¡Vamos a correr! ¡Eles a Crypto! ¡Gracias! 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 ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Los solos te sabias que los caracoles! ¡Sí! ¡Muy chingón! es muy chingón todos nos quedamos bien hey jefe esta muy cabrón no 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 si 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 que cabrón no hombre hay un chido mierda si si ustedes quedan contentos con su trabajo tu vas y le dices a Manuel Manuel no ya le mando un mail esta muy cabrón mano el aguas porque se vea todo este es mi jala y cada fin de semana estoy con grupos de regional mexicano y marfil sabe osea es raro si entro yo hago lo mio yo hago cuentas y la chingada y yo hago llamadas afuera pero ahora es otra cosa esto osea no es lo de es otro pedo es otro pedo esta muy chingona felicidades gracias gracias músicos el outfit todo no 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 muy muy cabrón la gente la respuesta a la gente no te lo vamos contento muy contento por algún punto tenemos que comenzar que